Deseo expresar mi sentimiento de pesar por las tragedias que han golpeado al estado de Minas Gerais en Brasil y al estado de Hidalgo en México. Así se solidarizó el Papa Francisco con las víctimas de estas recientes tragedias como la de Tlauel Ilpan en el estado de Hidalgo, gobernado por Omar Fayad, el esposo de Victoria Rufo. Precisamente la actriz ha sido muy criticada ya que a pesar de ser la primera dama del estado, no se ha pronunciado sobre el tema. Además, no acompañó a su esposo cuando visitó la zona del desastre, donde un ducto de gasolina estalló, provocando la muerte de más de 100 personas. Lamentamos y seguiremos llorando y lamentando a través del tiempo. Pero a diferencia de Victoria Rufo, quien sí expresó públicamente su preocupación por lo ocurrido, fue Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, quien incluso visitó a algunas víctimas en el hospital. En exclusiva, Suelta la Sopa entrevistó a la primera dama de México, a quien le preguntamos por este y otros temas. ¿Cómo se ha sentido en estos meses que ha estado Andrés Manuel al frente? Pues bien, haciendo el mejor esfuerzo por seguir bien también. Pues lo han calificado como muy buen esfuerzo. De hecho, le han dicho que le dio una lección a Victoria Rufo porque ahora con la explosión de Hidalgo... Y por esos comentarios... Un saludo a todas. ¿Tiene que acompañar usted a Omar Fallá de ahora que visitó... Y acompañaré a todos los que sea posible, cada vez que haya un asunto así, una tragedia, un accidente, siempre que pueda, desde luego lo haré. Claro. Sin embargo, el pueblo se preguntaba dónde estaba la primera dama de Hidalgo, Victoria Rufo. No sabría contestar esas preguntas, al contrario, responder por uno, eso es importante. Claro. Sin embargo, pues si le repito al público, pues al pueblo le brincó esa situación y hubo muchas críticas para ella. ¿Qué le puede decir al respecto? Nada, nada. Para que todos ayudemos a que este país esté mejor en todos sentidos, trabajando, pensando, haciendo cosas, solucionando problemas. En fin, todo eso. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angelique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli. Y más cuando en sus redes.